Esta frase la usamos cuando alguien nos pregunta que si podemos vernos hoy o que si queremos vernos otro día y entonces le podemos decir está bien hoy. Está bien hoy. Ahora veamos la pronunciación figurada. Está bien hoy. Está bien. Está bien hoy. ¡Great! ¿Una otra vez? Está bien. Está bien hoy. Entonces, ¿cómo se dice está bien hoy? ¡Sí! Está bien hoy. Muy bien. Y esto quiere decir? Eso es correcto. Está bien hoy. bye bye see you next time